Ahora son los estadounidenses los que emigran a México. Así es amigos, así como lo escuchan. Este es un tema que realmente está pasando en la actualidad. La explicación estuvo un poco en uno de los últimos videos que hicimos por acá, por el canal de El Fin del Sueño Americano. En este caso, en este día, el día de hoy vamos a estar viendo un video que nos va a explicar un poco más a profundidad qué es lo que está pasando porque directamente es un tema como que involucra principalmente a California y pues a las zonas fronteras con México, lógicamente. Y nada, el tema y la explicación del por qué está pasando eso se los dejo en este link para que vayan y lo vean. Está súper bueno y súper interesante. Ya saben que les dejo recomendado también el canal del que estamos viendo los videos que es Finanzas con Gus, súper bien explicados. Y él hoy precisamente nos va a estar explicando cuál es la crisis en California. Qué es lo que realmente está pasando, por qué están emigrando ahora a Estados Unidos, a México y por qué es el fin del sueño americano. Así que sin más, comencemos con este video. En los Estados Unidos, California es un estado que era el símbolo de la última frontera. Era una tierra riquísima en recursos naturales como petróleo, oro, con las tierras más fértiles en el mundo para la agricultura y con un sol que brilla casi todo el año. California fue el estado que llevó a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial a ser una superpotencia que domina el mundo. Aquí se crearon y desarrollaron las empresas más importantes del mundo y también fue la cuna de las tecnologías que cambiaron nuestras vidas. Pero todo eso está cambiando. Los Estados Unidos está viendo una de las migraciones internas más grandes en las últimas décadas. La gente y las empresas más importantes del país están huyendo de California a otros estados como Texas y Florida. Empresas que se están llevando trabajos, riqueza, tecnología y conocimiento. Algo que va a tener consecuencias extremadamente serias en California. Es más, estas consecuencias ya se las puede ver hoy. Si vas al centro de Los Ángeles y San Francisco, vas a ver que hay mucha gente viviendo en las calles, gente que vive en sus autos porque no pueden pagar los alquileres altísimos y gente que vive de los apoyos del estado. Es más, California es de lejos el estado que más gente pobre y necesitada tiene en todo el país. California era un paraíso, un paraíso lleno de oportunidades. Todo esto cambió y el futuro de California es uno oscuro. En este documental vamos a averiguar por qué es este el caso. Extremos, ¿no? El precio de California, a ver, claramente nos va a explicar ahora detalle por detalle qué cosa que me encanta de los videos de él lo explica en serio detalle a detalle, súper fácil de entender para las personas que les cuenta entender un poco a profundidad y, pues, bien y correctamente entendido. X en ping. Fíjense cómo hay extremos, extremos. O sea, California, la ciudad más espectacular, donde más empresas habían, donde se ganaba bien, digamos, se vivía súper bien. Ahora ya el extremo de que hay la ciudad con mayor personas en indigencia prácticamente y ahora toda la migración casi que nace de ahí y claramente florece a otros estados también, pero principalmente nace de ahí según lo que él nos ha explicado, ¿no? Cuando se trata de los precios, absolutamente todo es más caro en California. ¿Sabías que un galón de gasolina vale casi 6 dólares en California, mientras que en el estado más barato, Kansas, vale casi 4 dólares? Así es, la gasolina en California es casi 50% más cara que en todo el país entero de los Estados Unidos. Y como ustedes sabrán, la gasolina es de lejos el recurso natural más importante para nuestra sociedad y economía. Pero si eso te sorprendió, déjame mostrarte la diferencia de precios de los alquileres en California versus el precio promedio del país. En la ciudad de San Francisco, en California, el precio promedio de un apartamento de un dormitorio vale 3,230 dólares al mes. En la ciudad más importante de California, Los Ángeles, el precio promedio de un apartamento de un dormitorio vale 2,661 dólares al mes. Y claro, estas son las ciudades más grandes. Pues, aunque no lo creas, en promedio, el alquiler de un apartamento de un dormitorio es de 2,000 dólares en toda California. Ojo, y esto incluye todas las áreas más remotas del estado. Un estado que es inmenso y tiene muchísimo espacio para construir. Ahora, esos son los alquileres. Déjame que te muestre cuánto cuesta comprar un hogar. Un hogar promedio en California vale casi 800,000 dólares. Mientras que, en promedio, un hogar en los Estados Unidos vale 428,000 dólares. Es decir que, en promedio, las casas valen el doble en California que en el resto del país. Y ojo, aquí no estamos hablando de San Francisco y Los Ángeles. Estamos hablando de todo el estado. En San Francisco, una casa promedio vale más de 1.6 millones de dólares. Es decir, cuatro veces más que el promedio del país. Y el problema de los precios es uno que no solamente se ve en la gasolina y en las viviendas. Absolutamente todo es más caro en California. El transporte público, la comida en los supermercados y hasta las cosas en los centros comerciales son más caras. Así es, California está entre los top 10 estados con impuestos de ventas más altos, cobrando en promedio 9% de todas las ventas. Pero aquí llega la gran pregunta. ¿Por qué son tan caras las cosas en California? Lo único que te puedo decir es que no es porque a California le hacen falta recursos naturales. California es el motor de los Estados Unidos. En California se produce mucho del alimento que se consume en los Estados Unidos. Se producen microchips y mucha otra tecnología y también es un estado riquísimo en recursos naturales. Por algo se quedaron tantas empresas ahí. La pregunta es muy simple. Los impuestos. Los impuestos. Queridos políticos. California fue la cuna del sueño americano. Era la tierra prometida y el paraíso para muchas empresas y personas que buscaban una vida mejor. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos estaba viviendo una época dorada, California vio un boom económico nunca antes visto. El crecimiento era tremendo. Y para alimentar dicho crecimiento, el gobierno de California atraía a empresas y personas ofreciéndole oportunidades de negocios. Por ejemplo, en la época de los 50 y 60, California tenía niveles de impuestos bajos y muy pocas regulaciones. Pero a lo que el estado crecía y cada año se mudaban cientos de miles de personas, los políticos de California poco a poco fueron imponiendo impuestos. Estos impuestos eran supuestamente para ayudar el desarrollo del estado. Pero, la verdad sea dicha, los impuestos eran para cubrir otro gran problema que lo vamos a discutir más adelante en este video. No obstante, cada año poco a poco el gobierno de California aprobaba un nuevo impuesto y nuevas regulaciones. Como ustedes sabrán, los impuestos son necesarios en un país, ya que pagan por gastos necesarios de ese país. Pero el gran problema de los impuestos es que se pueden empezar a descontrolar y ser muy altos. Cuando pasa esto, muchas empresas y personas empiezan a mudarse a otros lugares con impuestos más bajos y menos regulaciones. Ahora, en el año 2022, California es el estado con más impuestos y regulaciones en todos los Estados Unidos. Y no importa cuán rico en recursos naturales, sol y belleza natural sea el lugar, si los impuestos y regulaciones son muy altos, la gente y las empresas se van a ir. Y es exactamente eso lo que está pasando en California. Empezando con los impuestos más... No sé si ustedes, alguno de los que me ve, está ahorita activo con el tema de los streamers y este tipo de creadores de contenido, sobre todo de España, sabrán que muchos de ellos se han ido a vivir, por ejemplo, a Andorra, que es un país vecino, pero donde el porcentaje de impuestos es mucho, 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 mucho más bajo que en España. En España, literal, no sé exactamente realmente el porcentaje de cuánto tienen que dar de impuestos, pero es bastante, es considerablemente alto en comparación, por ejemplo, con Andorra. Y por eso, pues, ellos optan por irse para allá. Hay muchos que obviamente decían quedarse, que no les importa, que eso es un bien, que eso es más construcciones de hospitales, más construcciones de carreteras, mejoras en líneas generales al país. Y es correcto. Lógicamente, para eso es que se utilizan los impuestos, ¿no? Sobre todo en países como esos que son del primer mundo, ¿no? Digamos, prácticamente, ¿no? Entre comillas, no sé, como lo quieran tomar. Pero pues sí es considerable, en serio. O sea, he escuchado que hasta el 50% puede ser así, que te quitan una cantidad considerable de impuestos. Y bueno, en este estado vemos que no es la excepción. Es... O sea, si es muy alto, mira, por más beneficios que puedan haber para empresas y para personas en general, el alto costo de impuestos, ¿no? El alto porcentaje de impuestos hace que tengas menos beneficios y mucho menos si es que, obviamente, iban a ser usados para mejoras del país y al final como que se han desviado los usos, ¿no? ...más importantes, California tiene uno de los impuestos corporativos más altos en los Estados Unidos con casi un 9%, mientras que otros estados como Texas ni siquiera tienen un impuesto corporativo. Luego, California tiene uno de los impuestos a los asalariados más altos del país, con 13.3%, muchísimo más que cualquier otro estado. Y nuevamente, estados como Texas y Florida ni siquiera tienen impuestos a los asalariados, ya que este impuesto viene por encima del Federal Tax Income o impuesto federal a ingresos que todos tienen que pagar. Luego, como ya les mencionaba, California tiene uno de los impuestos más altos de ventas en el país. Y volviendo a lo que les dije sobre la gasolina cara, es por eso que la gasolina y todas las cosas son más caras en California, por los impuestos tan altos. Es más, si no habrían impuestos en California, es muy probable que absolutamente todo sería muchísimo más barato en California que en cualquier otra parte del país, ya que tiene muchísimos recursos, infraestructura y aquí se producen muchas cosas. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que las viviendas en California son de las más caras del país y del mundo? Pues la razón no es porque hay una falta de espacio o que la mano de obra es cara o porque no hay materiales de construcción. Es más, existe muchísimo espacio, hay muchísima mano de obra barata y muchísimos materiales de construcción. La razón por qué los hogares son tan caros es por las regulaciones. Así es, este es uno de los fraudes más elaborados del mundo. Los terrenos en California no dejan que se construyan edificios. He hecho todo un video donde voy a detalles sobre este tema, pero eso explica por qué no hay muchos edificios en California más que edificios para oficinas. California tiene una de las regulaciones más estrictas que impiden que las empresas puedan construir libremente. Y esto hace que los precios de las viviendas suban de manera descontrolada, dejando a los pobres alquilando y pagando precios astronómicos. En fin, ahora California está viendo las consecuencias de sus impuestos altos y regulaciones. Muchas empresas y empleados se están mudando de California a Texas o Florida. Empresas que eran las más importantes de California, como Hewlett-Packard, Tesla, Oracle, Nestlé, Charles Schwab y todas las demás empresas que ven aquí ya se han ido de California. Este es un problema muy, pero muy grave. Estas empresas y empleados contribuían con dinero, conocimiento y mucha tecnología al estado de California. Y para cualquier sociedad, el desarrollo de las empresas y sus empleados es extremadamente importante. Para que se den cuenta, California ha sido la cuna de las industrias y empresas más importantes del mundo. Aquí se fundó Hewlett-Packard, Intel, Disney, McDonald's, Apple, Google, Facebook, Oracle, Tesla y hasta Visa. Aquí se crearon las primeras computadoras, el internet, todo el negocio de la comida rápida y toda la industria del cine. Pues todo esto está cambiando. Claro que todo eso hace que el estado crezca más, ¿no? Pero imagínate que todas se están yendo y que literal se sigan yendo las que quedan. Obviamente empresas, al mismo tiempo trabajadores, es decir, la gente que vive en el estado y así mismo se sigan yendo. Todos los que están migrando, todos los que tal, tal y de repente quede vacío. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, obligatoriamente los impuestos tendrían que bajar porque hay menos personas o a lo mejor sube porque hay menos personas y entonces tienen que completarlo con las pocas personas que hay y suben. O sea, ¿qué pasa en esos casos? Si la gente sigue yendo, ¿qué pasa ya con la economía? O sea, obviamente se va a poner peor, ¿no? Pero, a fin de cuentas, ¿se haría peor para las personas que se quedan o sería mejor? ¿Me explico? ...ambiando lentamente. Las empresas que ya les mostré se han ido del estado y muchas otras están amenazando en irse. Y aquí, una de las grandes preguntas que ustedes deben tener es ¿por qué diablos tiene California tantos impuestos y regulaciones si ellos saben que van a espantar a sus empresas y empleados? California es un estado que está rumbo a la bancarrota. Así es, cada estado en los Estados Unidos funciona casi como un mini país. Tienen su gobierno estatal y estos son muy autónomos del uno al otro ya que los Estados Unidos es un país federal. En fin, cada estado tiene sus ingresos y también tiene sus gastos. Los ingresos son mayormente del dinero que pagan las empresas y ciudadanos en impuestos. Los gastos son mayormente gastos para poder pagar salarios a los funcionarios públicos para pagar por infraestructura y para pagar por gastos sociales. Y aquí van a poder ver el estado financiero de California a casi metades del año 2022. California recibe... Si te soy sincera aquí, obviamente no es que entienda mucho, ¿no? Pero... ...666 mil millones de dólares en dinero de impuestos. Mientras que sus gastos son de 712 mil millones de dólares. Eso significa que el estado de California tiene un déficit de casi 50 mil millones de dólares. Ya entendí. Para cubrir dicho déficit, el gobierno de California se presta dinero cada año. Y aquí van a ver la deuda existente de California de 542 mil millones de dólares. Imagínense, esta deuda es tan grande que equivale a la mitad de toda la economía de México. Así que aquí se explica por qué California tiene los impuestos más altos del país. Y es porque necesitan pagar por todos los gastos que tienen. Y a pesar de tener los impuestos más altos, aún así, tienen un déficit enorme y es uno de los estados más endeudados del país. Ahora, la gran pregunta aquí es ¿En qué rayos gasta su dinero el estado de California? Pues, California gasta muchísimo dinero en apoyo a sus ciudadanos. La gran ironía de California es que es el estado que más gasta en beneficios y apoyos sociales a sus ciudadanos. Pero, al mismo tiempo, las clases bajas y trabajadoras viven la situación más difícil en el país. En esta imagen, ustedes van a poder ver cuánto gastan todos los estados en beneficios sociales. California gasta más de 103 mil millones de dólares al año en apoyos sociales. Una cifra que es de lejos la más alta del país. Estos apoyos son para financiar el sistema médico de California, pero también son apoyos a las familias pobres, apoyos de desempleo y también apoyos a los homeless. Y a pesar de todos estos beneficios sociales, California es el estado con más miseria en el país. Si tú vas al centro de Los Ángeles o San Francisco, te vas a dar cuenta de todas esas carpas y miseria que se ven en las calles. California está viendo una crisis muy seria en cuanto a los homeless o personas que viven en la calle. Según las cifras oficiales, hay más de 161 mil personas en California que están registradas como viviendo en las calles. Y ojo, esto no incluye gente que vive en sus autos, que es una cifra aún más alta o gente que no se ha registrado como homeless. Este es de lejos el número más alto del país. Es más, si tomamos a todos los homeless en los Estados Unidos, uno de cada cuatro se encuentra en California. Este es un problema grave porque aumenta el nivel de miseria, pobreza, pero también crimen en California. Y existen también muchísimas historias de gente que trabaja como profesores o choferes de bus en San Francisco o Los Ángeles y se ven forzados a vivir en sus autos porque no les alcanza el salario para pagar un alquiler decente. Y el problema más grave es que la situación se empeora cada año más y más. Es decir, el gobierno cada año gasta más y más dinero en tratar de dar apoyos sociales, pero cada año se empeora la situación. Y la razón es porque el problema está en la raíz, que California tiene los impuestos más altos y también las regulaciones más tóxicas del país. Esto impide que los negocios florezcan como lo hicieron en la década de los años 1960 hasta los años 1990, lo cual trajo muchos trabajos, mucho crecimiento y prosperidad. Ahora las cosas han cambiado. Mientras que otros estados como Texas, Florida y hasta Arizona están viendo una mejora general de sus ciudadanos, mucho crecimiento económico y mucha prosperidad. Y es por eso que California se está yendo de ser un paraíso a una distopia. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué opinas sobre la situación en California? ¿Crees que se va a mejorar o se va a empeorar? Y si vives en Texas o Florida, ¿has escuchado de la gente que se muda de California a tu estado? Antes que te vayas, te quisiera recomendar... Como siempre, gracias nuevamente a Finanzas con Gust. ¡Excelente! Me encanta cómo explican los videos y pues el video en general. Todos los videos que hacen, los invito a seguirlo, por supuesto que sí. ¿Ustedes se imaginan que California, al mismo tiempo, por ser el estado que más apoyo da a los homeless, a los homeless o las personas que viven en la calle y básicamente sea por eso que los mismos que viven en esas circunstancias en otros estados opten por irse a ir a vivir en la misma situación en California, pero porque saben que allá van a recibir más apoyo. Es un poco... Tal vez absurdo lo que diga, tal vez no, tal vez realmente puede pasar, pero al mismo tiempo es lógico que la mayoría de las personas sean de ahí porque básicamente cuando el sueldo que cobran no les alcanza y terminan viviendo en estas circunstancias, en estas situaciones, cosa realmente lamentable. Lo que me lleva a mí a pensar en que si está tan crítica la situación, si realmente se está viendo como gran cantidad de migración, gran cantidad de personas viviendo en la calle, crisis en general, sabiendo que existen estas leyes tóxicas y un poco absurdas tal vez. En el fondo, sinceramente, tendría que ver más a fondo el tema de por qué no se pueden hacer, por ejemplo, las construcciones a gran nivel o a gran escala, por qué no son permitidas. No entendí muy bien el por qué, pero claramente sería una ayuda. O sea, es como que ¿qué hace el estado de California para controlar eso? O sea, existe la posibilidad de que se baje el porcentaje de impuestos así porque sí o ¿qué hacen en ese caso? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es la solución para que el estado no siga cayendo tan en crisis y que realmente se terminen de ir las empresas importantes que realmente le dan la plata con sus impuestos al estado para que el estado siga surgiendo? Imagínate que se vayan todas y literal el porcentaje o la cantidad de personas viviendo en la indigencia siga y sigue aumentando. ¿A qué va a llegar? O sea, ¿qué soluciones le van a dar si es que le quieren dar? Imagínate que no le quieran dar solución y... O sea, no entiendo. O sea, ¿a qué puede llegar? Imagínense los niveles que puede llegar, ¿no? Qué loco. Y bueno, básicamente el video que vimos anteriormente se basa en que... Perdón, se basan las consecuencias negativas que estaba teniendo México al recibir pues esta migración de personas de Estados Unidos que como siempre todo tiene algo positivo pero también tiene algo negativo. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo. Les recomiendo nuevamente que si lo quieren ir a ver vayan y lo vean. Realmente está bien explicado y bien interesante. Así que déjame tu opinión. Realmente quiero saber tu opinión al respecto. Déjamela en la parte de los comentarios como siempre yo estoy súper activa por allá. Te agradezco por haber visto este video hasta aquí hasta la parte final y nos estaremos viendo en uno próximo. Les mando muchísimos besos. Chao.